Música Señores sean todos bienvenidos una vez más a otro video para el canal Hoy vengo a escanear un vehículo el cual llegó a un taller mecánico en Grúa Porque el carro se apagó y no prendió más Vamos a proceder a hacer una revisión a ver que está ocurriendo con el vehículo Bueno señores, estuve revisando, he revisado lo que es pulso y chispa Y el vehículo a ratos tiene chispa y a ratos no tiene chispa A ratos llega pulso y a ratos no llega pulso Y me he dado cuenta que en el pin número 2, este cable blanco, es un conector de 6 cables Hay otros que vienen de 7 cables, observen que aquí no trae cable Estuvo un Mazda Demio 2005 En este tipo de distribuidor a veces nos encontramos los 7 cables y a veces nos encontramos 5 cables En este caso, 6 cables, perdón En este caso tenemos un conector de 6 pines Y este pin dejaba de alimentarse Y eso va a hacer que el vehículo no nos encienda Ya una vez que chequeé la falla El pin cuando está muy abierto, pierde contacto con el distribuidor Y vamos a perder comunicación con distribuidor y computadora Ahora, en este caso, ya arreglé el pin dañado Y vamos a encender el vehículo En estos carros, para escanear tenemos el problema de que el carro tiene conector OBD1 de Mazda Esto es Mazda Y entonces, tenemos un escáner conector OBD2 Observen que tengo un conector ELM327 Y voy a colocar unas pinzas de esta manera Observen Voy a contar De derecha a izquierda Cuatro pines Y coloco el pin de tierra De derecha a izquierda Cuento 7 pines Y en el pin número 7 Voy a conectar un cable verde Que es cable de señal Y en el último pin Que sería el pin 16 Voy a colocar la corriente ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a chequear Cuál va a ser la corriente La tierra Y la señal de computadora Para que nos envíe datos Entonces, vamos a chequear en este momento Vamos a Este debería ser el pin De alimentación Vamos a colocar la pinza En negativo Aquí tenemos la pinza en negativo Pásame el switch allá, por favor Es correcto Este va a ser el pin positivo Ahora vamos a buscar el pin negativo Que debería ser este pin Observen Es correcto Tenemos el negativo Negativo positivo Y la señal a computadora La que nos va a estar enviando datos Va a ser el pin número 3 De derecha a izquierda Que es este pin Observen Entonces, vamos a proceder A conectar las pinzas Ok, señores Aquí ya tengo El El conector OBD2 Arreglado con los tres terminales Observen Vamos a conectar primero la corriente Y lo vamos a hacer En el primer pin De la derecha Vamos a conectar bien En el primer pin En el tercer pin Vamos a conectar la señal El cable verde va a ser señal Aquí nos va a estar enviando datos A la computadora Y El pin de tierra Lo vamos a conectar Y en el pin de tierra Que viene siendo esto Viene siendo tierra de carrocería O masa Como ustedes le quieran llamar Y Al pasar la llave Tiene que estar Encendiendo El Conector de escáner Pásame el switch allá Por favor Ok Ahí ya Encendió El conector de escáner Y tenemos conectado Aquí como pueden ver Ahora vamos a proceder A escanearlo Con la aplicación Torque Observen Aquí ya nos conectó Enfócame El carrito aquí Si el carrito Se queda quieto Eso nos indica Que el conector Recibió señal Descone Corte la llave allá Por favor Al cortar la llave Desaparece el carrito Ahí ya desapareció Perdió señal Vuelva a pasar la llave Por favor En lo que la computadora Lo reconozca El carrito se va a quedar quieto Eso nos va a indicar De que está Tenemos comunicación Del escáner Con la computadora Ok Perfecto Ahora ya ha reparado El vehículo Que enciende Vamos a escanearlo Para ver si nos arroja Otro código de falla Y encienda el vehículo Por favor Ok El vehículo Está encendiendo Perfectamente Como se escucha Ahora vamos a proceder A escanearlo A ver si nos arroja Un código de falla Solicitando código de falla Aquí Ahí dice Solicitando código de avería Vamos a ver Que código nos arroja Aquí nos arroja Un código de falla El T0327 Este código Tiene que ver Con El sensor de detonación Vamos a borrar el código Vamos a hacer un reinicio Borrar código de avería Como se aprecia Vamos a borrar los códigos Ok Ahí ya quedó en cero La computadora Se reinicio Para borrar los códigos Observen que está conectado El carro nos indica Que está conectado El vehículo En este momento Está trabajando muy bien El vehículo ya enciende Perfectamente Esto es un Mazda Del 2005 Entonces cuando tengamos Problemas de conexión Porque No tengamos el Conector de escáner De Mazda Entonces podemos hacer Esta conexión Como se la estoy explicando Corriente Negativo Y el verde a señal Recuerden que el verde Va en el conector En el pin número 7 La masa va a ir En el pin Número 4 Que es la masa O tierra Y en el pin Número 16 Que es el último pin Vamos a alimentar La corriente Si Si ustedes Se enríen A la hora de conectar Las pinzas Pueden bajar el diagrama En Google Es fácil bajar el diagrama Del conector OV2 Y muy fácil de conectar Bueno señores Si les gustó el video Como escanear un vehículo Con conector OVD1 A OVD2 Y les fue útil Regálenme un like Y les de un buen comentario Para seguir su video Saludos Y les de un buen comentario